hola hola bellas cómo están bendiciones yo soy damaris y son nuevas no se vaya de mi canal suscríbase activa la campanita por favor y recuerde las espero en redes sociales que soy damaris makeup también tengo página de cocina damaris cocina instagram cocina damaris dele clic en la caja de información y allí estarán anotados mis redes sociales les invito a ver mis vídeos short estamos viendo todo un poco también los vídeos recientes ok cualquier duda aquí estamos para mí es muy importante no sólo el cuidado del cabello bellas ya saben yo tengo el pelo bien rizo y he pasado por un proceso difícil pérdida del cabello hablaremos de estos temas de pérdida de cabello poco a poco hoy les mostraré los suplementos que estoy tomando a mi cabello aunque ustedes no lo crean y no se vea mucho se cayó más de la mitad de mi cabello pero pues tengo demasiado cabello pero no se imagina cómo se caían los pedazos y le enseñaba a mi esposo mira mira pero bueno retomaremos esos temas verdad así que es muy importante para mí no sólo cuidar el cabello sino que nuestro sistema inmune de todo un poco y también he tenido problemas de alergia y gracias a dios pues él nos da la fuerza y nos estamos recuperando ahí poco a poco es súper importante tomar vitaminas y las vitaminas no sólo son para engordar no es para que te ayude ok pero también otro tema les quería mostrar porque miren aquí tengo más botecitos que les iba a mostrar para que vean un poquito pero dije no hoy sólo va a hacer cabello y bueno si quieres invertir en algo trata de invertir en un producto que sea de un precio accesible no compremos a colágeno y que diga que te va a crecer el cabello en cinco días y a veces el producto cuesta por ejemplo yo vivo en estados unidos que cuesta un dólar eso no sirve mucho cuidado por favor porque encontramos productos que supuestamente si son buenos pero tenemos que también tratar de aprender a leer las etiquetas porque aunque diga que sí que nos ayuda al cabello verdad pero si tienen ingredientes que te van a arruinar tu cuerpo no sólo el cabello o que van a ayudar mejor dicho a tu cabello pues de qué sirve vas a ayudar un poco a tu cabello pero el producto a lo mejor va a estar lleno de azúcar no estoy diciendo que éste no sirve ok pero tenemos que aprender a leer pues esos ingredientes de nuestro bueno de los productos que compremos verdad entonces hay una variedad de marcas y todo recuerden que a veces también compramos propaganda comenzaremos por eso con este estas son gomitas esta línea yo he comprado estos productos desde hace muchísimo tiempo también vitamina porque de root organics vende de todo vitaminas para los niños de todo mire le voy a enseñar la cuestión de vitamina estos para niños entonces yo he comprado muchísimos productos con mi propio dinero también y esto es está buenísimo es tan dulce eso yo cambiaría un poquito en este producto eso que está está dulce y yo pues estoy tratando de no comer tanto dulce que los ingredientes dice que tiene azúcar de caña de azúcar morena ok aquí está entonces los precios de estos productos son accesibles para mí y pues trae 60 gomitas que aproximadamente pues dos meses verdad pero en las instrucciones te dice cuántas te vas a tomar aquí dice que te tomes dos o que te comas dos yo me como una o a veces dos depende otra cosa el hecho de que se te cae el cabello y que digan el producto tal producto bueno y te tomas la dosis doble o sea por eso están las indicaciones tenemos que seguir las indicaciones por favor hasta las indicaciones dice si usted tiene algún problema de esto o aquello consulte con su médico ok aquí en las farmacias uno puede ir por ejemplo este de una tienda que lo compre en walmart usted vaya y está en la farmacia y usted le dice le dice mire es que yo mi presión alta o algo así si me entiende entonces te van a aconsejar antes de esto no lo tomé si me entiende pero si se me cae el cabello vaya me tomo cuatro de estas en un día o sea no las indicaciones no dicen eso tranquila que todo lleva tiempo por eso le digo que hay otros temas también que hablar de la caída de la caída del cabello porque el estrés no ayuda en nada si estamos estresados también por eso se cae el cabello también se cae el cabello porque a lo mejor estamos usando el champú y acondicionador que son extremadamente baratos y que tienen ingredientes que te dañan el cabello que por eso se cae el cabello pero bueno será otro tema más explicado aunque me tome todo este bote todo el año suplementos y si estoy utilizando un champú que me hace daño o sea le vas a echar la culpa a esto o vas a decir esto no funciona pero de qué sirve que tomamos esto o cualquier suplemento para el cabello si me entiendes si tiene alguna duda deje su comentario ok bueno este es para tu cabello pero también son vitaminas es completo sea para tu sistema inmune esto tiene hasta adaptógeno ok si no sabe que es un adaptógeno le dejaré la información en los comentarios ok entonces también no mezclo todo un tiempo tomo unas vitaminas o un mes tomo de unas otro mes tomo de otras pero porque tengo varias si no tengo pues anteriormente sólo tenía este entonces no estaban estos ok y pues esta línea está buenísima por eso una súper recomendación si te van a ayudar estas son de cápsulas pueden ver ahí las cápsulas transparentes estas las voy a sacar estoy grabando con una mano como siempre es un vídeo para hacer ahí están las gomitas como una coronita para mis bellas preciosas ok esto también esta es una línea que uso productos champú para el cabello un sol como ser un restaurador es para el cabello uso de esta línea me gusta bastante esto así que los precios son más elevados pero si funciona entonces por eso le digo que depende también de la economía verdad hay que hablar lo que es por eso comencé hablando de este porque éste tiene precio accesible y tiene de todo un poco en cuanto a este tipo de colágenos que se puede mezclar con el café o con lo que usted quiera hacer eso también casi ya no tiene y hasta con pura agua este me gusta bastante este porque éste no tiene nada de sabor este lo tomo con pura agua no nos nos siente un sabor raro este tiene un saborcito un poquito raro porque esto lo que es son patas de vaca son con el colágeno de los animales o sea encontramos en las patas de vaca de gallina lo que hacen ellos es que cocinan eso y lo mueven bien bueno realmente no trabajo con ellos verdad no sé cómo es el proceso pero usted quiere colágeno también en eso en las patas de vaca yo ahí tengo y cocino y cocino y cocino y me encanta eso pero no sé si usted se lo toma así nosotros es una costumbre en nuestro país honduras y en algunos países ok las patas de vaca patas de chancho patas de gallina colágeno puro y es lo que hay aquí eso es lo que hay aquí bueno ya muchos pueden decir que se encuentra el colágeno en algunas plantas verdad y está bien otro y que es lo mismo las patas en las patas de vaca pues de ahí sacan la gelatina el colágeno no es entonces consuma mucha gelatina trate de que sea una buena gelatina por favor si la puede hacer usted como o grenetina si usted lo puede hacer en su casita no sé yo no estoy recomendando gelatina d de las que tienen un montón de ingredientes dañinos este es un ejemplo también ok pero usted trata de comprar de la mejor grenetina esta no tiene sabor usted puede hacer aquí usted puede agregar aquí el sabor que quiere o muele la fruta agrega un poquito de stevia o de azúcar de coco no le agregue azúcar si no quiere o puede agregar un poquito de miel de miel de ay como se llame esta miel que ni tengo miel de ay dios como se llama esta miel miel de maple ok una vez en mi vida he comprado un poque de miel de pura maple porque aquí esa miel es bien carísima pero miel de maple original no de azúcar de miel de maple la barata entonces esto va a ayudar también a tu cabello gelatina consumir mucha gelatina pero recuerde que gelatina no con todo ese montón de ingredientes colorantes que hacen daño a tu salud eso jamás se lo recomendaré nunca porque estoy tratando también de cuidar mi salud la de mis hijos y todo no digo que uno es perfecto verdad pero lo que tiene poquito a poquito pero fíjese a veces invertimos en carteras caras zapatos caros o tenis caros o si me entiende y no podemos comprar un bote de de suplementos para el cabello o vitaminas que cuestan la mitad de un de un par de tenis que esto 120 cápsulas trae esto 120 para cuántos meses a saque la cuenta entonces es bueno invertir en nosotras mismas en nuestros hijos y bueno estas son mis recomendaciones yo dejaré enlaces en la caja de información a todos estos productos esto lo puede encontrar por una tienda local que se llama guadman ok gelatina sin sabor busque que no tenga colorantes ingredientes artificiales si me entiende y también a consumir mucha pata de vaca no sé cómo le conozcan en su país o sea a la preparación verdad porque nosotros la hacemos guisada patas de vaca patas de chancho patas de de pollo mucha gente no le gusta a mí me encanta pero bueno aquí lo encontramos en tipo gelatina chica bajé un ratito a la tele y lo encontramos también así en este formato gracias por su tiempo por su apoyo dios les bendiga recuerden que sólo con dios podemos tener esa ayuda para que no estemos tan estresadas en este tiempo tan difícil porque eso no ayuda nada en nuestro cabello también porque se cae por el estrés chao 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 chao